Sí, nosotros teníamos previsto realizar la actividad en la escuela de comercio, en el playón de la escuela de comercio, pero desgraciadamente el tiempo nos jugó una mala pasada y bueno, ahora reprogramamos la actividad para hacerlo en la escuela técnica, en el baño nocturno como estaba previsto, a las 20.30. Todos los partidos se van a jugar en ese horario hasta que terminen, que serán aproximadamente 22.30. Y ojalá que realmente el público igualmente como concurría la escuela de comercio, concurra ese lugar dado que es un lugar adecuado para hacer la actividad bajo techo y bueno, esperemos que los encuentros se realicen sin inconvenientes y de esa manera darle continuidad de actividad que como decías vos, tan linda que nos ha dado muchos resultados porque tenemos una gran convocatoria y queremos terminarla en tiempo y forma para de esa manera dar pie a otras actividades que tiene la municipalidad. A eso apuntábamos ahora, ¿cuántos encuentros se estarían quedando? Bueno, nos quedaría, nosotros habíamos previsto terminarlo el día 22 de febrero. Bueno, con estos días que suspendimos el jueves pasado, nos quedaría una fecha más para terminar previo al 3 de marzo. Ojalá que el tiempo nos acompañe, podamos hacerlo a día libre y en su defecto lo haremos nuevamente en la escuela técnica como está previsto para el día de hoy. Ojalá que realmente, vuelvo a decirte, la gente nos acompañe, que los equipos concurran y seguir siendo una fiesta como está hasta ahora. Bien, ¿ustedes están teniendo cuántos equipos por partido? ¿O ya se eliminó? ¿O juegan todos? ¿Cómo se organizan para el puntaje? Todavía están haciéndose la fase clasificatoria, que es por zona, donde cada equipo mínimamente va a tener dos partidos y tenemos un total de 32 equipos inscriptos. Entonces, de esa manera terminaría la fase clasificatoria la semana que viene y una vez que tengamos ese tipo de cosas, haríamos los cruces, que serán en los más largos, en cuanto a cruces, serán los equipos mixtos, dado que hay mayor cantidad de inscriptos, y los otros serán un poco más cortos, pero sí, todos terminarían en una sola fecha, en la final, que sería, estaba previsto para el 23 de febrero, pero será un día más tarde, que será el día jueves o el día martes siguiente. ¿En qué se basan para armar los grupos? ¿El mixto, por un lado, decías, y mujeres y varones, o por edad, cómo lo dividen? No, fue en grupos mixtos, y en varones y mujeres. La mayor cantidad fue en los grupos mixtos, que como ya te decía anteriormente, la menor cantidad fue en varones y mujeres, pero los equipos, en cuanto a las zonas, fueron armados por sorteos. No fue elección de nadie, ni nos fijamos qué nivel tenía un equipo, qué nivel tenía otro, sino realmente fue una elección que se hizo en el salón municipal, previo a la finalización del mes de enero, que fue el 27 de enero, y bueno, de esa manera, logramos el armado de las zonas, los encuentros como debían realizarse, y estamos en este momento desarrollando la fase clasificatoria, para después jugar las etapas octavo de final, semifinal y final. ¿Estos amistosos tienen premio? Sí, van a tener premio a primer, segundo y tercero de cada categoría, en trofeos, luego también a cada uno de ellos les daremos diploma, y estamos en vísperas de hacer algunos premios sorpresa. Ojalá que de esa manera podamos llegar a feliz término, y poder brindarle algo más a aquellos que han tenido el resultado importante de estar en el podio. Adelantanos, ¿qué se viene para marzo? Para marzo ya estamos realizando una actividad donde vamos a realizar actividades en las escuelas barriales deportivas, donde van a estar funcionando una escuela barrial en el barrio norte, a partir de los jueves próximos va a estar iniciándose la actividad con dos profesores que ya están contratados, así que a las cinco y media los esperamos a los niños que están en ese barrio o cercano al barrio, que quieran acercarse al playón que está en el barrio norte para poder iniciar la actividad, y la actividad va a ser a partir de las 17.30, los días martes y jueves, ojalá que se convoque una gran cantidad de niños para brindarle una actividad recreativa, deportiva, a todos los niños que se merecen en ese barrio realmente una actividad que los nuclea a todos. Hay más playones, en el ferrocarril, en el Cerro Las Rosas 2... Sí, el próximo que vamos a estar trabajando estamos en dos lugares que se pueden realizar, que son o el playón del ferrocarril o de la escuela de asentas, son dos lugares que próximos a habilitar, seguramente que en marzo ya va a haber novedades y vamos a tener la posibilidad de brindarle esa noticia a la gente del barrio.